¡Hola amorcitos! ¿Habéis visto el vídeo que os he puesto aquí antes en la historia? Bueno, pues si no lo habéis visto, ya sabéis, le dais para arriba, lo junáis un ratito y os reís. Y por cierto, he subido foto nueva en mi perfil, así que quiero muchos, 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 muchos comentarios o muchos, muchos, muchos me gustas, que necesito un poquito de amor, ¿eh? ¡Venga! ¡Guay! ¡Qué guay! Aquí estoy aquí. Ah, no sé, no sé. Se han encontrado con el floristero abajo. Amorino mío, ¿qué me ha llegado? Robichi Rosé, Robichi, Robichi. Yo soy el del soberano mío, ¿qué me ha llegado? Allí, yo sabí, Robichi. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Moisés, Robichi, Robichi. No sé. Lo imagino en el corazón. Robichi Rosé, Robichi. ¿Se ha llegado? No sé, no sé. Acigator потрier.